No es el que no tiene miedo, sino el que sabe cómo conquistar el miedo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Poderoso, ¿eh? La persona que sabe conquistar el miedo es el hombre valiente. Es la persona que va a tener éxito en toda negociación. Porque la verdad que en toda negociación, a no ser que seas extraterrestre, te da miedo. Hay incertidumbre, hay un montón de elementos en toda negociación que nos generan la incertidumbre. Esa incertidumbre que ayuda, que alimenta, que le da tiempo, alimenta al miedo a que reaccione. Por eso, en mi libro, obviamente, nunca temas negociar. Es uno de los temas claves que yo te voy a decir. En el capítulo 10, cuando hablamos del principio 6, que es el arte de manejar los miedos. Porque es fundamental manejar los miedos. Todos vamos a tener, y cómo hacer, los seres humanos, ¿no es cierto?, en especial los negociadores, nosotros tratamos de qué? Tratamos de evitar, ¿no es cierto?, finales trágicos. Siempre tratamos de evitar esos finales trágicos. Entonces, ahí está. En tratar de evitar ese final trágico, es cuando vamos a tener ese miedo. Cuando nos va a dar ese miedo. Déjame que les cuente un caso que pasó acá, en un estudio que se hizo acá en Pittsburgh, en Pensilvania, en el 2016. Para que vos te des cuenta de que el tema de los miedos, te conviene a vos aprenderlo ya mismo. Si no aprendes este tema, que muchas veces creemos que es difícil, pero si no aprendes este tema de los miedos, siempre vas a estar uno, dos o tres pasos atrás en toda negociación. No vas a comprender lo que está pasando. Escucha esto. Es muy fácil para, y bien simple, es una historia que está en mi libro. En el 2016, ¿no es cierto?, acá en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, tomó a un grupo de personas, un grupo grande de personas, y durante seis meses les dijo, mira, si caminas, si caminas 7000 pasos por día, te ganas un dólar con 40. Pero otro grupo, es el grupo A. El grupo B le dijo, durante seis meses tenés que caminar 7000 pasos, si no perdés un dólar con 40. Vos fíjate, lo mismo, se fueron dos grupos. A un grupo se le dijo claramente que van a ganar un dólar con 40 con esos 7000 pasos, ¿no? Caminar 7000, que bastante, normalmente caminamos 10.000 pasos al día, ¿no es cierto?, 8.000. Y a otro se le dijo que vas a tener que pagar 1.4, un dólar con 1.40. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes cuál fue el resultado de este estudio? El 50% de mayor éxito lo tuvo el grupo B. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando al grupo se le dijo que va a perder? eso te motiva más cuando vos escuchas que vas a perder algo eso te motiva más entonces porque te llamo a la atención porque porque en los principios de negociación siempre hay un momento en que el otro te puede decir a vos que vas a perder algo o vos le puedes decir al otro que va a perder algo es como uno lo como uno lo prepara como uno lo envuelve como uno lo entrega tiene muchísimo valor y no nos damos cuenta a veces pensamos que bueno lo mismo no es lo mismo no es lo mismo te aconsejo que lea la página 100 160 de mi libro nunca temas nunca temas negociar los siete principios estos estos son cosas claves cosas prácticas y te voy a dar cuatro conceptos nosotros que están acá un concepto que se descubrió en 1979 ya no es nuevo pero mucha gente lo esconde y no lo usa escuchar el premio nobel de daniel kenneman es la versión del miedo a la pérdida donde él estudia todo esta adversión el estudiante es el miedo entonces el problema que tenemos con esto y vos fíjate que de ahí yo te voy a dar consejos que salen de ese estudio que es la presentar tu propuesta hablando de los posibles beneficios que la otra parte corre el riesgo de perder si la rechaza escuchaste eso que el otro pierde corre el riesgo de perder si te rechaza a vos esa es la forma de rechaza otra cosa cuando llegues en una subasta se dice si si perderás la oportunidad de tener x no aumentes de su apuesta nosotros sí tenemos que trabajar con el miedo si vas a perderla vas a perder eso no decirle no bueno si aumentas ganas no si no si no aumentas estás perdiendo esa es la forma en que tenemos que decirlo después la oferta de nuestro competidor no le da este en vez de decir no este en nuestra oferta le da x w z lo que sea siempre tenemos que trabajar en esa parte en que lo que le falta en que está perdiendo ojo no ojo acá también yo lo explico el tema de que hay que hay que ser muy sutil hay que saber usar hay que saber trabajar con esto no este es muy peligroso cuando uno se cree que uno lo puede estar repitiendo y tenés que tener que articularlo bien también yo te lo pongo tenés que si vos te presentas y te concentras demasiado en esto va a ser como una amenaza para la contraparte cuidado no quieres hacer eso presentar las cosas en el prisma de la pérdida cierto puede confundir cuidado tenemos que usarlo con mucha reserva con mucho cuidado nos puede servir para la parte final nosotros siempre utilizamos por eso este es los siete los siete principios o los siete pasos los siete pasos en la parte final donde donde utilizas donde si si las objeciones no convencen si no cierran no cierran bueno entonces pues ahí ahí traes con cuáles van a ser esas consecuencias pero no es para asustar si no es para usar estratégicamente los miedos y saber usarlos dentro de la negociación cuántas veces nos pasa que nos vamos y después bueno vos te lo perdiste yo te lo dije bueno no yo no lo comprendí porque porque no lo usamos bien porque no queremos asustar al otro no estamos en el negocio de asustar pero tiene mucho valor entender el tema de los miedos acorde lo dijo mandela no es cierto este el hombre valiente no es la persona cierto que no tiene miedo el que sabe cómo manejar esos miedos entonces eso quería este es el primer tema no es cierto el primer consejo como tenía que no nos enseña a manejar esta parte la el segundo es el el manejo como el manejo el miedo nos mantiene enfocado en el pasado o preocupados por el futuro nosotros eso es lo que genera el miedo si o pensar cuando estás en una negociación pues puede estar hablando de valor pues está hablando de precios pues no tanto de costo por pensar que cuando hubo traigas este elemento va a estar así va a estar de o pensando en lo que pasó cierto en el costo que tuvo con el futuro el precio que va a tener esto importante entender eso para generar tu estrategia de negociación fietro dice si podemos reconocer nuestros miedos podemos darnos cuenta de que si este mismo momento estamos bien entonces reconociendo los sabiendo que en este momento estoy bien no tengo que estar preocupado por el pasado por el futuro quiero el valor ahora y quiero entender cuál es lo que mi contraparte me está pidiendo eso es lo que nosotros tenemos que hacer para manejar y acá te doy preguntas te pongo preguntas de cómo manejar eso muchas veces no 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 seguimos eso después del banda el banda ustedes vieron acá en youtube tengo muchos muchos vídeos sobre eso lo que nos muestra el banda es la posibilidad de que entender cuál es el poder que nosotros tenemos cuál es esa alternativa que yo no te voy a decir y esa alternativa que al no decirte me da poder porque si yo no logro un acuerdo contigo yo puedo ir a hacer algo más entonces dice banda y siempre clave el banda me va a dejar más tranquilo más tranquila cuando voy a una negociación mirar el poder me da la autoestima me da me da más confianza en lo que estoy a hacer nunca te olvides mirar busca otros vídeos sobre banda es simple es buscar cuál es la alternativa cierto que haces una lista acá lo pongo haces una lista de las distintas acciones que puedes hacer si no se llega al acuerdo no estás también está pensando el futuro entonces estás controlando esa ansiedad del futuro o eso no es eso lo que nos da la ansiedad la ansiedad no nos da ese ese problema de que no podemos manejar que no sabemos qué va a pasar en el futuro entonces cuando te hace esa lista no este mejora algunas ideas busca una y a esa la mejoras hasta que te das cuenta de que ese es muy buena y esa es la es la es la idea esa es esa es la alternativa que vas a seguir entonces es tu banda teniendo claro el banda ponele yo quiero comprar tu auto no y vos me estás pidiendo diez mil dólares yo busco en el mercado el mismo auto todo y consigo otro por nueve mil y está en muy buenas condiciones pero por algún motivo a mí me gusta el color tuyo entonces yo quiero arreglar contigo porque yo tengo es porque quiero ese color porque mi hija quiere el color tuyo voy a tener el color blanco y dice quiere el color blanco pero bueno yo tengo un color u otro negro una opción negra que esté muy buena entonces es una es mi alternativa es convencerla a mi hija y decir mira qué bueno que está este no estamos ahorrando mil dólares te compro que compro de un ipad nuevo es aquí buscar eso acuérdate es la otra persona con ellos te con el que yo estoy en comunicación entonces voy a arreglar con vos ya sé mi alternativa es muy fuerte me da confianza de la seguridad sé cómo voy a manejar el tema siempre busca entender tu alternativa porque tu alternativa va a mejorar tus miedos o no esa ansiedad va a ser manejada canalizada a través de esta alternativa que estamos hablando por eso es muy importante siempre entender cuál es la alternativa cuando voy a una a una negociación entonces creemos sí bueno pero este parece medio difícil no siempre es lleva tiempo totalmente lleva tiempo pero los mejores negociadores invierten tiempo en prepararse y en prepararse bien y cuál es la alternativa mía y cuál es la alternativa de la contraparte qué alternativas tienen ellos porque si yo me doy cuenta que la alternativa de ellos es es nula a lo mejor no me muevo tanto pero si me doy cuenta que la alternativa es buena yo tengo que tener cuidado no me va a dar más miedo entonces con reconocer como hizo mandela tengo que saber manejar el miedo y si eso es lo que nos hace valientes lo que nos da el coraje en toda negociación y el último punto es la parte negativa de cierto como como evitar comentarios negativos obviamente cuando nosotros damos comentarios negativos de mi competidor de alguien puede afectar tu imagen entonces hay que ser cuando utilizamos esta parte la versión del miedo cuando usamos el tema miedo el principal consejo escúcheme bien esto tenés que tener cuidado de que este consejo esto es un consejo esto es un consejo yo estoy de tu lado estamos juntos y yo te estoy ayudando a que vos veas esto no si yo te lo estoy tirando a la cara hoy vos vas a perder tal cosa puede traer rechazo te va a jugar en contra esto juega muy bien si sabemos cómo no y esto ayuda a la otra parte vos pensás cuando alguien viene y te dice che mira un consejo tener cuidado con tal cosa yo yo si vendo tal cosa pero te lo digo sos libre de comprar con quien quieras pero esto y esto yo te aconsejaría que tengas cuidado por tal motivo si vos vas a abrir los ojos pero te dice no no cómprame a mí porque porque yo no hago tal cosa mejor te ponen mal entonces tenemos que trabajar de que en que la otra parte no no se sienta rechazada por ese miedo los políticos lo usan muchísimo yo te lo explico acá como los políticos lo usan este libro te va a llevar cuatro horas leerlo te va a servir muchísimo porque es práctica es cómo obtener los mejores principios los siete principios si puedes mejor memorizar siete palabras fantástico son siete palabras que son siete principios que te van a ayudar en toda negociación cómo activarlo cómo ver cómo moverte en toda negociación es clave es clave muchas veces nos damos cuenta cuántas veces has perdido porque no te has dado cuenta de algunos de estos elementos los elementos que hay que darse cuenta son el problema hay que darse cuenta el miedo mío y del otro hay que darse cuenta mi propuesta cómo yo hago la propuesta cómo voy cómo lo ve cómo voy a cómo voy a pedir el tema pedir lo hemos visto hay otro vídeo acá sobre pedir tenemos que ser inteligentísimos en cómo pedir tenemos que ver cómo estamos manejando justamente el hecho de decirle al otro che qué bueno arreglo qué he hecho no sin sin que lo otro se sienta incómodo pero es justo es lo que habla willy nuri profesor universidad de harvard que habla de que tenemos que hablar con el otro y y hacerle ver al otro que logró un muy buen acuerdo cómo hacemos eso la persona que sabe y que estudia escucha esto la persona que sabe y que estudia que si yo y vos logramos un acuerdo y yo estudio lo bueno que has logrado eso es a mí ese ejercicio a mí me permite entender todo esto que estoy dando y por qué lo estoy dando uno entendiendo eso fueron las mayores ventajas de que vos vas a lograr un acuerdo conmigo de que vos vas a cerrar vos vas a querer porque porque si yo soy consciente de todo lo que estoy dando y lo que no le he dado a otro pero te lo estoy dando a vos y esto yo soy consciente de eso yo lo voy a saber expresar el tema está en que la gente no tiene falta de opciones cuando estás en la negociación el tema es que no las ordena bien de las opciones no tenemos no nos falta bueno estas son las opciones no sino que las decimos desordenadamente entonces el otro no entiende y a lo mejor se da cuenta de acá tres meses pero ya es tarde ya le compró a otro y se dio cuenta y no te compró a vos o cerró el comer con otro o estás negociando con tu señora y las opciones no las ordenaste bien entonces bueno listo y ya está todo el fin de semana pasa un mal fin de semana se muy inteligente en cómo o con los empleados con nuestro jefe muchas veces tenemos las opciones tenemos todo tenemos la idea pero no sabemos cómo a esta idea ponerle un poquito de miedo y aclarar el miedo que nosotros tengo no sé cómo usar para aclararlo no no porque va a pensar que soy negativo no no acá te explico cómo por eso mismo cuidado no lo podemos abusar de eso ahí es como todo viste a quien le gusta si comes un asado le pones sal pero si abusas con la sal no lo comes ahí está el tema pero cuando lo sabemos usar la persona que sabe ponerle sal a la comida la persona que sabe utilizar esos elementos es la persona que gana entonces te invito te invito a que veas es página 159 160 este capítulo vale muchísimo nos llevo muchísimo tiempo me llevo muchísimo tiempo mucho mucha investigación se llama no arreglo no qué pasa el arte de manejar los miedos yo me he dado cuenta en cuanto empecé a manejar sobre todo personalmente cuando empecé a manejar los miedos los miedos míos porque los miedos míos son emociones nadie puede esconder las emociones podemos manejarlas mejor pero esconderlas no es bueno eliminar la emoción tuya no es bueno tienes que manejar los miedos acuérdate trabaja siempre en tus miedos trabaja como lo prepara al miedo sabe que alimenta el miedo el tiempo o quieres darle quieres que el miedo crezca al el tiempo el tiempo y mientras más tiempo tenés más pensas más crece entonces hay que actuar tienes que actuar sobre eso tienes que actuar hay que eliminarlo es la única y la mejor forma de eso por eso te recomiendo el libro y después en youtube tenemos este 700 vídeos que puedes ir a ver sobre negociación influencia y persuasión te invito a que veas el masterclass son todos los martes las 6 de la tarde no ahora de acá de eeuu ahora del este los eeuu los miedos gratis por zoom de otro porque es un grupo bien selecto de ejecutivos de todas partes del mundo que nos juntamos y yo les doy cuáles son los últimos los test sellers los últimos libros las cosas más importantes y tenemos que prestar atención en eso no es manejo de miedos y no empieza acá esto este capítulo es la introducción tuya vas a ver tenemos un montón tenemos un montón de en youtube pero pero tenés que introducirte tenés que ver cómo es este ayuda muchísimo a como antes de escribir un email fíjate fíjate en qué parte del email vos estás utilizando eso no abuses acuérdate como la sal a todos nos gusta que tenga gusto pero si le ponemos hacia la sal lo arruinas como la crema en el café como todo no hay que hay que manejar hoy hoy yo quiero que vos observas y escribime ponerme cualquier comentario que quieras yo quiero que vos observes qué te dio miedo qué te dio miedo y cómo fue tu reacción porque yo lo digo claramente acá tratamos de evitar eso entonces cómo trataste de evitarlo empezar a empezar a buscar los seres humanos en especial los negociadores contra una negociación tratamos de evitar los finales trágicos o fíjate cómo cómo trataste trataste de evitarlo como cómo trataste de evitar ese miedo pensar fíjate porque yo te va a ayudar a que quien te lo dijo porque te lo dijo está que está influenciando o te está dando una advertencia una cosa es que yo te estoy influenciando otra cosa yo te estoy diciendo che esto va a pasar así esto va a pasar así porque eso ya es una verdad no tengo que diferenciar no te olvides nunca no tenés más vídeos acá el tema de la información puede ser algo que yo te esté dando para tratar de persuadirte en algo o te esté dando para informarte en algo así que bueno este les mando un fuerte abrazo los invito a que vean otro vídeo aquí en youtube otro vídeo sobre la empática historia persuasiva la empática historia persuasiva te va a enseñar estos siete pasos que te van a hacer mucho más ágil en tu negociación para la práctica no también los invito a que vean otro vídeo sobre la preparación cómo prepararnos más y más la gente no se prepara y necesitamos prepararnos para obtener lo que nosotros queremos no 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 culpemos al otro de lo que no hemos hecho nosotros y la forma de hacer nosotros lo que debemos hacer es la preparación en estos temas